Música Nos encontramos con Sara Lucía Esquivel Ella acaba de ser parte del concierto de Melissa Siller Titulado Divas, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Bastante bien, gracias Esta experiencia de cantar en el recinto más importante de Monclova, ¿qué te deja? Pues me llenó mucha alegría porque al estar ahí cantando enfrente de mucha gente Que la gente quiera más y más Siento muy bonito que la gente reconozca el talento Así es, ¿cómo escogiste las melodías que interpretaste? La que canté con Melissa me la puso ella Porque queríamos como que algo más movido Y las demás yo las escogí porque son temas que a mí me gustan mucho Y yo siento que a la vez transmiten Y ya las tengo así como que más ensayadas Y me gustan mucho las canciones Por último, ¿hay algún material tuyo que podamos disfrutar ya grabado? O algún video o alguna página en especial Donde podamos agasajar nuestros oídos con tu voz Que por cierto, pues es bastante agradable Muchas gracias Tengo varios videos así como que de repente suben en YouTube O cosas así Nada más poner de que Sara Esquivel y ahí aparecen Y tengo una aplicación que se llama Vine Son videos de 6, 7 segundos Y siempre subo videos cantando Y pues ahí es donde también he estado creciendo mucho Excelente, bueno, te agradezco y felicidades Muchas gracias Lo que reportó Ernesto Cifuentes para hoy en Coahuila ¡Gracias!